Las estadísticas muestran cada día más que España, de los países europeos, es donde más corrupción hay de todos estos países, y va en aumento. Y también adicionalmente la libertad de expresión se va cortando, lo cual quiere decir que ya poco a poco se va estrechando el lazo y se va dando vueltas a la tuerca, al tornillo, cada vez más. Lo que están provocando, más o menos, es una forma de explosión para que llegue la temperatura a un estado en que la gente salga a las calles. Y se lie una guerra, una guerra civil, que es lo que ansia, es lo que busca, lo de siempre, la iglesia, la derecha, lo de siempre, guerra. Y que la gente se manifieste y que se tenga que mandar a la policía a pegar palos a la gente o el ejército. Hay uno de mis descubrimientos que he hablado muchas veces y lo voy a realizar. Lo voy a realizar porque está escrito que se realizaría y es uno de los muchos sacar los gigantes dentro de rocas. Como se dan cuenta muchos de mis amigos, seguidores, guerrilleros, de Alberto Canosa, es prácticamente imposible en los medios de comunicación. Están súper controlados. Y ya no digo más, los medios públicos, eso ya fuera de serio, fuera de lugar. Eso ya es un horror de críticas, de crisis, de despidos, de amenazas, de gritos, de manifestaciones. Bueno, eso ya no es, eso es un antro, eso ya no es ni televisión ni nada. Eso ya es, es un antro que de público es lo que menos tiene. Es más posible que se haya en una televisión privada alguna noticia, algún escándalo, algo que se destape más que en televisión pública, pero por mucho además. Entonces, como en otros vídeos anteriores, estoy formulando una idea. Es muy posible que con esta idea se realice uno de los descubrimientos más sensacionales de la historia. Sacar gigantes dentro de rocas. Naturalmente, eso conllevará un rastro de años de críticas, de manifestaciones, porque claro, están súper protegidos los gigantes, los nefelín, los hijos de los demonios. Vamos, eso es lo más protegido del planeta. Ya he dicho en otros vídeos, ya la gente lo va viendo, no había pensado en ello, que todos los lugares arqueológicos, en manera especial donde hay rocas con gigantes, hay ermitas, monasterios, iglesias, incluso se han construido catedrales sobre rocas con gigantes. Siempre. Y claro, la gente no se da cuenta, porque la gente no piensa. Muchas veces, incluso hasta el día de hoy, van a lugares donde hay rocas con gigantes, un crucero para hacer lo santo, esa roca, y van a orar allí, a hacer ceremonias, y la gente no se para pensar, bueno, pero ¿qué hago yo aquí, delante de una roca? Haciendo misa, pero ¿esto qué tiene que ver con Dios, con Jesucristo, con los evangelios? ¿Pero esto qué es? No piensan. Van y hacen como papagayos lo que le digan, y hacen ceremonias, rituales, y oraciones, incienso, y a una roca. Pero no a una, a montones, y más en catedrales, y más en monasterios. Entonces, viendo que la gente, bueno, se va destapando más y más agresividad, en cuanto a la libertad de expresión, la idea que se me ocurrió es hacer una película. Naturalmente, tiene que ser, más o menos en teoría, una productora competente. Quiere decir, eso conllevará un gasto. Un gasto, el rodar una película, no una película vulgar. Eso tiene que ser una buena producción. Porque esa película va a pegar un palo de muerte a mucha gente. Eso va a causar sensación, va a causar protestas. Bueno, esa película va a cambiar el mundo. Es verdad. Porque la idea que tengo es realizar una película sobre la verdad. Entonces, se me ha ocurrido un guión aproximado, que sería más o menos sobre esta escala. El tema sería más o menos, más o menos, cambiaríamos textos, diálogos, etc., pero más o menos. Un personaje que interpretaré yo en la película, porque yo sacaré los gigantes, y el arca de la alianza después, la mesa de Hércules, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el robot de la cueva, entraremos ahí por las buenas y por las malas. Porque, claro, haciendo algo espectacular, como una película que se ve en todo el mundo, basado sobre la verdad, rodada al lado mismo, en rocas con gigantes, bueno, y las madres de los gigantes, y los padres, bueno, esa película, como Spotlight, sobre la denuncia a los pedófilos, clérigos de Norteamérica, bueno, se ha llevado Oscar. Bueno, pues esta película se superará por mucho. Entonces, la idea es la siguiente, más o menos, independiendo yo el papel que un personaje ha descubierto hace ya muchos años, rocas con gigantes. Pero ya desde joven. Y entonces, poco a poco, intentando sacar esto por medios públicos, o por medios gubernamentales, o arqueológicos, se daba cuenta el personaje, interpretado por mí, el rechazo constante, y el miedo, y que siempre había problemas, objeciones, y que nunca se hacía público. Y que ya, por fin, basado todo en realidad, claro, hay un contacto con una antena de televisión real, lo que sucedió, antena 3 Televisión, estando entonces Jimeno de Priedes, gerente, Alfonso Piñero, director de Noticias, Javier Martínez, Rocío Lavarra, y entonces se pone en contacto conmigo, por medio de otros periodistas, eso fue real, con mucho miedo, siempre, con precaución, con miedo, además, silencio, o sea, el temor, que habían oído, que habían mandado información, de otros periodistas, anónimos, en silencio, con miedo, o sea, esto es, como dijo un periodista muy bueno, Miguel Celades, en una entrevista, además lo dijo, dice, el tocar, solamente, ya no digo cuerpos, esqueletos de gigantes, eso es Illuminati 5, eso da temor, terror, miedo, eso de los medios, silencio, temor, hay amenazas hasta la muerte, el que lo toque, bueno, pues, entonces, veo el rechazo, de las, de los medios públicos, privados, que hay cartas, envío, y que por fin, Antena 3, se pone en contacto conmigo, por medio de otros, me piden referencias, pruebas, le enseño filmaciones, fotografías, le enseño datos, y se quedan sorprendidos, y lo ven con claridad, y vamos a hacer, efectivamente, una, un contrato, con, para hacer, abrir una roca, o varias, seleccionar, eso ya con medios técnicos se hace, sacar un gigante, y eso ya correrá el mundo, será un, espectacular, y me mandan un contrato a Alemania, tengo el contrato, bueno, las copias, las tarjetas de visita, de todos ellos, eso en la película, además real, y resulta que, que, bueno, que vamos a hacer un, antenotario, se firmó el contrato en Madrid, o sea, se batean de los reyes, la Antena 3, y que, con este contrato, abriríamos unas rocas, saca, yo ya me llevaría, el 40% de los beneficios, eso serían beneficios, gastronómicos, en todo el mundo, y el 60% para Antena 3, de acuerdo, firmamos, y rápidamente, sucedió lo que había sucedido, en otras ocasiones, silencio, miedo, entonces, y yo me acerco, a, después de que escribí, varias cartas, nos respondían, llamaba, decía, Alberto, colgaban rápidamente, mandaba fax, mandaba, silencio, silencio, no hay ya, nunca más, y yo me acerqué a Valencia, volando hacia Valencia, y entonces, yo escribía, llamaba por teléfono, a Javier Martínez, se pusiera en contacto conmigo, y me dijeron, que habían cambiado a todos, 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 desde el gerente, a Alfonso Piñero, todos, desde el puesto, y le habían prohibido hablar conmigo, y yo, de sorpresa, cogí, en la oficina de Antena 3, en la sucursal entonces, a Javier Martínez, y había otros periodistas, de Antena 3, al entrar yo, literalmente, se quedaron mudos y blancos, sudaban, sudaban, pero no hablaba nada, me quedaron, y miraron todos sorprendidos, y yo dije, Javier, Javier, vengo a hablarte de, el por qué no hacéis el contrato, hemos firmado un contrato, antes de lo tal, os hemos apruebas, a veces comprometido a hacer una película, qué es lo que está pasando, aunque yo lo sabía ya, y no hablaba, o sea, no respondía, sudaba, temblaba así, sudaba, y entonces, yo, sabiendo lo que había, le dije, vamos a hacer, hablar solos, te invito a comer en un restaurante, le invité a comer, y en la conversación, sudando y temblando, me dijo, que no sabía lo que pasaba, que habían cambiado todos, del puesto, y los habían podido hablar conmigo, que ese tema, no tocarlo, ni mencionarlo, y que la verdad, no sabía lo que estaba pasando, que le daba mucho miedo, y que tenía esposa y hijo, y no se jugaba, ni la carrera, ni la vida, y temblando, todo temblaba, y sudaba, eso se entra en la película, te entrará en la película, que luego, lo que pasó con, la Cueva de Hércules en Toledo, la misma operación, los mismos, el mismo abogado, Oscar Marín, el mismo alcalde, ese alcalde de Toledo, José Manuel Molina, que amenazó de muerte a mi abogado, y de arruinarle la vida y la carrera, y a cualquier abogado de España, que intenta hablar conmigo, de la Cueva de Hércules, que eso es prohibido, bueno, sacaremos todo esto en la película, entonces, el guión, unos periodistas, y otros investigadores, se ponen en la película, en el guión, contacto conmigo, intentan sacar esto en los medios públicos, hay rechazo constante, hay amenazas, hay prohibiciones, dice que esos lugares alcohólicos son sagrados, que no hay intocables, ni una foto, en fin, todo esto en trama de la película, cada vez más suspense, entonces, yo mostraré, esto se rodará, que en esas rocas, donde hay gigantes, se han hecho de toda la vida, sacrificios de niños, a las rocas, en sacrificio a los gigantes, los nefelín, los hijos de los demonios, entonces, mostraré, que en esas rocas, generalmente, siempre, aparecen ovnis, como en Montserrat, y en otros sitios, ovnis, y nadie sabía, por qué esos ovnis, en las rocas esas, para dar energía, a los gigantes, puesto que están herméticamente sellados, dentro de rocas, y darles continuamente, pues ya que están aislados, en esas rocas, inertes, no respiran, no hay oxígeno, no hay humedad, porque hay dos micas de protección, para que no entre ni calor, ni frío, ni nada, y les dan energía, para mantener el cuerpo siempre, en funciones, porque piensan sacarlos algún día, entonces, todo esto irá en la trama, la película, irá en la película, se rodará, algunas escenas, que el gobierno norteamericano, sabiendo de los gigantes, han sacado varios en Afganistán, se han llevado en aviones, en Cércula, la LL51, otros en Israel, al exterior, otros en Egipto, en Irán, bueno, impresionante, todo esto dentro de la película, y que, por fin, en la película, en el rodaje, intentamos, de alguna manera, sacar un gigante, de una roca, y entonces, hay oposición, gubernamentales, hay la UNESCO, se opone constantemente, hay entrevistas, y hay amenazas, de cárcel, de multas, si se hablen, o se toquen esas rocas, y finalmente, ya el Vaticano, y otras, ponen objeciones, y amenazas, que son lugares sagrados, que hay iglesias, que hay monasterios, que son lugares de culto, donde los gigantes, y por fin, de una manera u otra, hacemos una operación, con unos aparatos, unas cerradoras gigantescas, de hacerlo por las bravas, y entonces, llegamos, con unas camiones grúas, a uno de los lugares, que yo le digo, mostraremos los lugares, reales, y ya, será para sorpresa, abrir, un gigante, sacarlo, aserrar la roca, porque habrá, habrá manifestaciones, en otros países, en Francia, en Inglaterra, porque hay gente, que dice que eso es verdad, que no dejan, ver, hacer público, porque eso, enlazará, con los crímenes satánicos, a niños, la niña de Alcácer, la niña, Madeline McCain, los niños de Pintor de Málaga, niños de Somosierra, o sea, todo enlazará, con los gigantes, con los sacrificios humanos, a los hijos de los demonios, los nefelines, y claro, al final, después de muchas presiones, se sacará un gigante, se saciona una roca, todo eso es espectacular, se hará montajes, video montajes, y sale un gigante, en el momento que entre los signos, se empieza a revivir, y entonces, hombres expertos, con fusiles, para adormecerles, le adormecen, se le ata con sogas, y entonces, se le llevan camiones, hacia lugares secretos, y el gobierno norteamericano, y otros gobiernos, dice que eso no se puede publicar, hacer público de nada, y se lo llevan, hacen desaparecer gigante, y entonces, enseñaremos también, rocas, donde están las madres, y ya explicaremos, entonces se hará, en la película, que desaparecen millones de mujeres, y niños, y niñas, cada año, de todo el mundo, y ya diré, hay rocas, les enseñaré las rocas reales, donde están las mujeres, las madres de los gigantes, que son mujeres del presente, desaparecidas, transferidas al pasado, son las madres de los gigantes, las incubadoras, las esposas de los, padres de los gigantes, los hijos de la oscuridad, con cuerpos artificiales, y todo un montaje, impresionante, además, filmaremos la roca, con gigantes reales, en la película, las rocas con las mujeres, y los padres, será impresionante, una película, espectacular, suspense, en semejanza, con el código da Vinci, los illuminatis, de ese tipo de película, será, pero es real, porque todo el guión, que le haremos, sobre esa línea, será real, será, lo único que no será real, que serán las objeciones, que pondrán, y los impedimentos, y al final, los reconocerán, en realidad, dirán, sí hay gigantes, pero no se puede abrir, son sagrados, el Vaticano, y otras organizaciones religiosas, se oponen, porque son lugares de culto, son los hijos de Lucifer, será impresionante, la película, será impresionante, por eso, ese más o menos, será el guión, así que, he hecho este vídeo, por si, tanto guerrilleros, y otros seguidores, quieren por favor, ponerme en contacto, con alguna buena productora, de cine, ya que en los medios, de comunicación, será prohibido, eso, tabú, como dijo Miguel Telade, tabú, Iluminati 5, eso, ni mención, siquiera, por ahí, periodistas, hay gente, que por delatar, los tejemanejes, y la corrupción, de algunos políticos, los han echado, de las televisiones, y juezas, los han quitado también, o sea, esto, todo prohibido, pues, a ver si por medio, de una película, una filmación, de largometraje, se puede hacer, esta película, aparte, adicionalmente, será espectacular, será, superará mucho, el código de la vida, y esas otras películas, que son de ciencia ficción, basado en parte en real, y entonces, será, llevará Oscar, en cantidad, y se llevará premios, y taquillera, en cantidad, así que si queréis, por favor, ponerme en contacto, con una productora de cine, que sea competente, tengo mi correo electrónico, en mi blog, entonces, mi correo electrónico, es canosa, arroce, outlook.de, y entonces, a ver si, realizamos esa película, será una película, muy polémica, aparte, habrá prohibiciones, y habrá, como a la productora, serán capaces, de decir, prohibir, rodar esa película, o prohibir, ponerla en pantalla, habrá movimientos, bueno, espectaculares, hasta internacional, para impedir, que esa película, se realice, a ver si, por favor, guerrilleros, y otros amigos, y colaboradores, me ponen en contacto, con una productora de cine, y a ver si realizamos, esta película, será, una puerta abierta, gigantesca, para revelar, los demás, en imágenes, y misterios, así que, una vez más, guerrilleros, la lucha continúa, y estamos cada día, más cerca, y seguimos, con, el grito, ya, guerrillero, internacional, inmortal, amorillos, que son pocos, y cobardes, y cobardes, y cobardes,